Música Cuando finalmente te vas Y esperaba fuera más fácil Pero tú te quedaste a mi lado Como un gran amor Que no puedo olvidar Cuando finalmente ya no estás Todo un día se vuelve tan abstracto Y es que ya no puedo sentir el calor Que me diste al amarte Como nunca vi amar Quiero volar junto a ti Quiero soñar y soñar que tú estás aquí Y sentir que todavía eres mía Y es que por eso daría la vida Yo quiero volar junto a ti Quiero soñar y soñar que tú estás aquí Cuando finalmente ya no estás Todo no se vuelve tan abstracto Y es que ya no puedo sentir el calor Que me diste al amarte Como nunca había amado Yo quiero volar junto a ti Quiero soñar y soñar que tú estás aquí Y sentir que todavía eres mía Y sentir que todavía eres mía Y sentir que todavía eres mía Yo quiero volar junto a ti Quiero soñar y soñar que tú estás aquí Y sentir que todavía eres mía Y es que por eso daría la vida Quiero volar junto a ti Quiero soñar que tú estás aquí Volar junto a ti Sentir que todavía eres mía Volar junto a ti Sentir que todavía eres mía Volar junto a ti